Gracias señor Presidente, compañeros y compañeras diputados. También como Partido de Consentación Nacional queremos además de felicitar a los dos proponentes a Marcela y a David también quisiéramos que nos incluyera en la iniciativa de esta ley que como lo han dicho mis antecesores y no voy a repetir es de gran trascendencia porque es una de las cosas que pueden evitar o están evitando que muchos más fueran en esta pandemia que está soltando el mundo entero y que en el país primero Dios nos pongamos de acuerdo para que dentro de las atribuciones que la Constitución de la República nos da como diputados podamos dar los instrumentos que solicita el Ejecutivo para poder hacerle frente como debe ser a esta situación que estamos viviendo. Gracias señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.